Marzo 8. El propósito del día de reposo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Artísimo. Salmo 92, 1. Lectura adicional recomendada. Isaías 1, 12 a 18. Tal como reza la anotación, los judíos tenían por costumbre cantar el Salmo 92 en el día de reposo. En otros pasajes queda de manifiesto que se utilizaban otros salmos también para este menester. Tal como se leería en una traducción literal del hebreo, es bueno para dar gracias al Señor. Afirma el salmista que es bueno disponer de un día especial para cantar las alabanzas de Dios. Es útil que se haya elegido un día en que el pueblo del Señor pueda celebrar las obras de Dios. Las razones para que el salmista dedique este Salmo al día de reposo son manifiestas. Este día no debe ser santo en el sentido de que debamos dedicarlo a la ociosidad, como si la ociosidad pudiera ser una adoración aceptable para Dios, sino en el sentido de dejar de lado todas las demás ocupaciones para que podamos meditar en las obras divinas. Por causa de la inconstancia de nuestras mentes, somos propensos a apartarnos de Dios cuando nos exponemos a diversas distracciones. Si queremos dedicarnos con atención a las alabanzas a Dios, debemos apartar todo afán de nosotros. El salmista nos enseña que guardar el día de reposo adecuadamente no consiste en estar ociosos, tal como algunos imaginan absurdamente, sino en la celebración del nombre divino. El argumento que plantea se basa en el provecho del servicio, puesto que no hay nada más estimulante que saber que nuestra labor no es en vano y que aquello a lo que nos dedicamos cuenta con la aquí. Esencia divina. Meditación. El Señor no nos entregó el día de reposo para que lo despilfaremos en cosas improductivas. Se nos dio para poder concentrarnos en Él y en su palabra. Y guardarlo es una cuestión del corazón. Párate a pensar en cómo pasas tus días de reposo. ¿Hay posibilidades de mejorarlo? ¿No? Marzo 8 Sí, tu vida es conflictiva y dura, pero eso no quiere decir que el plan falló. De hecho, ese es el plan. Dios está orando en ti para terminar lo que empezó. Es muy diferente a la forma en la que normalmente pensamos sobre la gracia. No es la forma en la que pensamos en cuanto al amor de Dios. No nos parece bueno o sabio. Ocasiona que cuestionemos la fidelidad y el amor de Dios. Simplemente no es lo que pensamos que pasaría al poner nuestra confianza en Jesucristo. No es una definición típica sobre la buena vida. Y esto ocasiona que a veces pensemos que Dios no está al tanto de las cosas y que las personas malas están triunfando. Puede ser que seas tentado a pensar que, debido a que eres hijo de Dios, tu vida debería ser más fácil, más predecible y, definitivamente, más cómoda. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Al contrario, la Biblia revela que las luchas son parte del plan de Dios para ti. Esto quiere decir que si eres hijo de Dios, nunca debes permitirte pensar que las situaciones difíciles que enfrentas son fracasos de las promesas de Dios, de su carácter, de su poder o de su plan. Nunca debes pensar que Dios te ha dado la espalda. Nunca debes considerar la posibilidad de que Dios no es tan digno de confianza como realmente pensabas. No debes permitir ninguna de estas cosas, ya que cuando comienzas a dudar de la bondad de Dios, dejas de ir a Él en busca de ayuda. Nadie busca ayuda de alguien en quien no confía. Dios ha escogido permitirte vivir en este mundo caído porque su plan es que las dificultades ayuden a completar su trabajo en ti. Esto significa que esos momentos de dificultad no son una interrupción o una falla de su plan, sino una parte importante del mismo. Creo que hay momentos en que clamamos para que Dios nos dé de su gracia y la recibimos, pero a veces no es la gracia que esperábamos. Queremos la gracia de alivio y libertad. Recibimos esas cosas en pequeñas cantidades, pero las grandes porciones todavía están por venir. Lo que todos necesitamos aquí y ahora es la gracia de la transformación. La gracia de Dios no siempre es placentera. En ocasiones viene en forma de algo que nunca hubiéramos escogido si nosotros estuviéramos al mando. Todos necesitamos enseñarnos y animarnos mutuamente con la teología de la gracia incómoda porque, de este lado de la eternidad, la gracia de Dios generalmente nos llega en formas incómodas. Quizás no es lo que tú y yo queremos, pero es precisamente lo que necesitamos. Dios es fiel. Él utilizará la corrupción de este mundo para completar la obra amorosa de tu transformación personal que ya ha empezado. Eso sí que es gracia. Para profundizar y ser alentados, Salmos 66. Gracias por ver el video.